¿Por qué más del 75% de las propiedades que están listadas en el MLS tienen disponible MLS Offer? Sencillamente porque con la facilidad del manejo de ofertas, esto nos ayuda a negociar entre los Realtors. Es gratuito, parte de la Membresía de Miami y ahora con una nueva posibilidad de uso que permite utilizar el Presentation of Affirmation of Offer. La oferta enviada al listor de la propiedad. Con facilidad puede encontrar MLS Offers y ver los listings que lo incluye viendo en esta zona de Submit of Offer. Accede a las instrucciones del listing oprimiendo Continue to an Offer Form, donde puede poner los detalles del comprador, ¿verdad? Incluyendo Estimate Date, Estimate Closing Date, la información del comprador y después puede oprimir, ¿verdad? Para ustedes elegir y someter la oferta. Oprime el Choose File y Submite. Ahí también puede acceder a ver la oferta ya sometidas, ¿verdad? Y oprimir para abrir detalles o oprimir la acción que te permite elegir un Amendment of Terms, ¿verdad? El enviar un mensaje, Agree to Counter Terms. Y ahora lo nuevo disponible, Request Affirmation. Al oprimir esto, te va a aparecer y proveer un aviso que será enviado al Listing Broker o Agent. Y ellos lo podrán recibir y ver y dejarles saber a ustedes si es que la oferta fue sometida. Esto todo nuevo con fácil acceso a través del programa de MLS Offers. Una vez que ustedes lo envíen, el Listing Agent lo puede ver y reaccionar y continuar esa comunicación entre Buying y Selling Agent. MLS Offers y sus tutoriales y muchísimo más están disponibles para ustedes con facilidad y sencillez, ustedes viendo aquí y oprimiendo su MLS Offer. Para detalles sobre cómo acceder y ver la información antigua, sencillamente oprime y puede ver a continuación la información y las respuestas. Para detalles en cómo ustedes pueden utilizar MLS Offers, pueden tomar un curso o visitar la página de MiamiRealtors.com slash MLS Offers. Como siempre, con sus Miami Realtors y Miami Trainers, siempre más con Miami.